Yul Brynner Patiño es un verdadero ejemplo de vida. A su corta edad ha sobrevivido a nueve cirugías y aún tiene alientos para cantar, jugar y hacer travesuras. La primera fue que se le hizo de reflujo gastroesofágico aquí en Ciudad de Paso. Lastimosamente fue solamente se autorizó para eso. Después le hicieron la de malrotación intestinal y el doctor dijo, de paso le hacemos la de apéndice. Fueron tres. Después de eso a los seis se complicó a la media hora, fue a UCI. De UCI salió el niño y estuvo en UCI dos días con ventilación artificial. Fue una lucha y fue un sufrimiento horrible. Yo pensé que lo último, mi hijo ya no iba a estar conmigo. Pero para Elizabeth y para Yul, todo este sufrimiento dejó una gran enseñanza. Para los pacientes que no se dejen porque nos quieren embolatar, así de sencillo, lo diría en mi, en como la, o como hablo. La entidad, la que está conmigo es Emsanar. Ella me ha cerrado muchas veces la puerta. E incluso han llegado al grado en este momento de que yo no vaya a coger el turno a Crecemillas porque ellos supuestamente me mandan a la trabajadora social, la cual fue dos veces y de resto no ha ido más. Simplemente, o sea, no quieren verme allá. Yo sé que me ha tocado discutir con ellas, pero yo quiero que entiendan ellos que esa era una de dos, la salud y la vida y la integridad de mi hijo o los berrinches y el capricho de ellos. Y yo, ante eso, no iba a dejarme. Igual que Yul, otros nueve niños fueron reconocidos por el Consejo de Pasto por ser ejemplo de vida y lucha desde su más corta edad. Nuestra iniciativa está dirigida a que una vez al año quede institucionalizado una fecha especial donde reconozcamos las virtudes, las cualidades que han destacado a nuestros niños y niñas. Hoy, en el Día de Pasto, hemos invitado a un grupo de ese ejemplo de dignidad, de admiración, de respeto que se han destacado en la parte cultural, deportiva, artística y que han sido merecidos y reconocidos precisamente en el seno del Consejo de Pasto. La idea, según explicó el concejal, es hacer este reconocimiento cada año a niños y niñas como incentivo para ellos y sus familias.